Todo bien, gracias a Dios, muy contentos. Bueno, tramo final de la campaña, Lore. Tramo final, ayer inauguramos el hogar de tránsito para perros en nuestra ciudad, de la mano de Evangelina Bertonec. Así que eso, una gran alegría, porque es una lucha sostenida que ella ha tenido a lo largo de muchísimos años, y bueno, ella nos contaba un poco esto, ¿no? Cómo la propuesta muchas veces cae en oídos sordos, en oídos sordos, en oídos sordos, o que no, que es mucho trabajo, que no, que es imposible, hay muchos perros, bueno. Hasta que esta voz cayó en oídos de Mac, ¿no? Y nosotros no nos vamos a cansar de decir, nosotros más allá de si uno es peronista, de si uno es radical, de si uno es socialista, lo importante acá es que los políticos tengan acción y que tengan compromiso con las cosas que hacen. Y en el discurso de ayer Diego Tuzeda hablaba de esto, ¿no? Que cuando uno tiene amor por lo que hace, pasión por lo que hace, las cosas se hacen, se pueden hacer. Más allá de las dificultades, con la decisión y el amor por las cosas, las cosas se hacen. Y así es que ayer inauguramos este hogar transitorio, así es que antes de ayer inauguramos el tercer turno de FAECOP, así es que la semana pasada inauguramos la sede de la Universidad Siglo XXI acá en Varadero. Bueno, creo que está más que demostrado, y todo esto aún sin ser gobierno, porque hay muchas personas que piensan que capaz que alguno de nosotros es concejal, capaz que alguno de nosotros es funcionario público. No, no, no. Nosotros no somos gobierno, no tenemos ningún cargo político, nosotros somos simples vecinos que cuando salimos del trabajo nos juntamos a ver qué podemos hacer. Y creo que está a la vista que tenemos mucha capacidad de acción y eso es lo que venimos a proponer como políticos, ¿no es cierto? Que la gente nos dé la oportunidad no de estar en lugares, como yo decía en el discurso que di en el recero, ¿no? No nos dejen solamente estar acá en la radio hablando, suponiendo, haciendo hipótesis, sino que nos den una banca en el Consejo Deliberante, donde se pueden tomar las decisiones y donde las ideas se hacen efectivas y bajan a la realidad, y no quedan solamente en una discusión de café o en una discusión de radio. No nos dejen, por ejemplo, abrir un tercer turno en Fadecop y nada más, sino que nos permitan estar en los lugares de gobierno donde las decisiones se toman y todo depende de las decisiones políticas, para que dejemos de perder fuente de trabajo y recuperemos esto que estamos perdiendo, porque si nosotros podemos hacerlo aún sin ser gobierno, cuánto más si uno tiene la estructura y el aparato que tiene a aquellos que están en el poder municipal, ¿no es cierto? Entonces, esto es acá el punto que nosotros traemos, ¿no es cierto? No venimos a prometer nada, sino solamente a mostrar lo que se hizo, aún sin ser gobierno, para que la gente pueda proyectar lo que podríamos hacer si estuviéramos en los lugares donde se toman las decisiones. Bueno, el hipotético caso que ocupes el cargo de concejal por la cual te exponés como primer acto en la política, digamos, venís de la vida profesional médica y entraste en el ruido de la política, porque claro, generalmente los políticos siempre hay algo para achacarle al otro, el que estuvo en la política, en esto no te pueden achacar absolutamente nada, de cualquier manera te presentás con ganas de tener ese espacio y poder trabajar en lo que pensás y lo que querés. Absolutamente. ¿Qué es lo que más querés? ¿Qué es lo que más ambicionás si es que tenés la suerte que el día de diciembre ocupás el cargo de concejal? Bueno, acá hay dos discusiones posibles, ¿no? Una es antes del domingo y otra es después. Nosotros, como cuerpo legislativo de MAC, concibimos el espacio político de la mano del Ejecutivo. Es decir, Diego nos decía en las reuniones, que nosotros le llamamos reuniones de gabinete, o sea, nosotros anticipamos el futuro, aunque aún no seamos gobierno, esta frase que parece romántica, si se quiere, nosotros la convertimos en realidad, nosotros nos reunimos y hacemos reuniones de gabinete donde nos juntamos las personas que formarán parte del Ejecutivo y el cuerpo legislativo, porque entendemos que esto es un conjunto. Entonces, no es lo mismo ser concejal en un lugar donde tu fuerza política no es gobierno a que si tu fuerza política es gobierno, porque nosotros vamos a apoyar y vamos a luchar para que las cosas que necesitan salir a través de ordenanzas para la gobernabilidad de nuestro intendente se puedan lograr hacer. Ahora, por eso te decía, son dos discusiones posibles. No es lo mismo si nuestro intendente está en funciones a que si formamos parte simplemente de un bloque, ¿no es cierto? La mirada es diferente. Si nuestro intendente es electo, nosotros vamos a ir por el camino de ir poniendo en marcha todas las cuestiones necesarias. El camino que se atrasaron. Que ya atrasamos y que venimos hablando y que venimos haciendo conocer desde el primero de abril que se hizo la presentación de nuestro candidato, ¿no? Ajá. Carolina, buen día. Carolina, te quiero hacer una pregunta. Carolina. Buen día, buen día. Buen día, felicitaciones por la inauguración del Hogar de Tránsito para Perros. Me parece que es una muy buena noticia. Y nos podrías informar más o menos cuál va a ser la metodología de su funcionamiento, dónde está ubicado, cuáles son los servicios que van a brindar para que nosotros podamos de este lado también saber cómo nos comunicamos con ustedes. Sí, sí. El hogar se encuentra en la calle Mitre, al 3100. Este está pegadito al rociero, ¿verdad? Cerca, cerquita. Cerquita, sí, sí. Y la idea es que este lugar sea un lugar donde los perros puedan tener un alojamiento digno mientras necesitan recuperarse. Ellos van a tener atención veterinaria, van a tener cuidado, hay lugar para que ellos puedan pasear, ¿sí? Y una vez que ellos están recuperados, la idea es poder ubicarles un lugar fijo donde ellos puedan vivir, es decir, lograrles una familia adoptiva para que el hogar nuestro se convierta en simplemente de tránsito, ¿sí? No es un lugar para que los perros queden alojados en el tiempo. Ahora entiendo. Sacar los perros de la calle, castrarlos, ponerlos en condiciones, medicarlos y demás, tratarlos, cuidarlos y darlos en la adopción. Exactamente. Ese es el espíritu. Es el espíritu veterinaria que ellos necesitan para que después los que lo adopten, lo adopten en óptimas condiciones, me parece muy buenísimo. Exactamente. Y además se autosustenta porque también las personas pueden comprar allí alimento balanceado, pueden comprar distintos accesorios para perros y con ese dinero ir cubriendo los gastos. ¿Algún teléfono de comunicación? Por ejemplo, la gente encuentra perritos que tiran en la calle. ¿Nos comunicamos con ustedes y así ustedes los adoptan y lo tienen transitoriamente? El hogar tiene su propio Facebook, que es Los Cuatro Patas, así que ahí pueden comunicarse tranquilamente. Bien. Veamos. Bueno, la verdad que es bastante interesante el proyecto, ¿eh? Pero también crear conciencia en el vecino me parece que es primordial. Porque muchos vecinos optan por llevar al perrito que cuando es chiquito es bonito y porque la nena o un nene se encapechó que lo quiere detener. Cuando el perro se hizo grande, le abrimos la puerta y termina siendo callejero. Tal cual. Y llegamos a esto del poco compromiso ciudadano que tenemos para con el animal. Y además, te voy a hacer un agregado sobre eso. El otro día un amigo nuestro circulaba en camioneta y se cruzó dos perros en el acceso, se fue a la banquina, cayó a la zanja. No hubo, por suerte, ningún herido, ni la persona, ni los perros. Pero, ¿a qué voy? Es una problemática bastante importante en Varadero, ¿no es cierto? Sí. Y la verdad que tener este cuidado de estas cuestiones sociales tan sensibles es importante. Es importante. A veces hay problemas que pasan como de costado, como desapercibidos. Pero cuando vos la escuchás hablar a Evangelina Bartonek, con toda la pasión y con todo lo que ella, con todo el amor, ¿no es cierto?, que ella demuestra que tiene, vos te das cuenta que sí, que es una realidad que existe y que necesita que alguien le preste los oídos. Si no, ¿cómo hace? La mujer, ella nos decía, ¿no?, que estaba por tirar la toalla en esto. Porque, claro, sola no. Imposible. Todos hemos visto las publicaciones del Facebook de Evangelina que ayúdame a compartir este perrito que necesita, ayúdame. Ella sola poniendo de su bolsillo y todo. Así no se puede. Las cosas se hacen en conjunto. Pero creo que esto es una demostración, ¿no?, que cuando hay amor por lo que se hace, pasión y decisión, las cosas se pueden hacer. Bueno, ¿cómo se organizan? Hay una cosa que yo destaco siempre, y se lo he manifestado a Diego, que son puntuales. Que dicen, empezamos a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde empieza el acto. Absolutamente. Y una hora antes es la convocatoria. Es decir, vos tenés que estar ahí una hora antes para evitar cualquier imprevisto. Pero es una cuestión también de respeto. De respeto al concurrente, de respeto a la persona que está convocada para sacar la foto, de respeto al que está convocado para ayudar a servir algo para comer. Si no nos atrasamos todos, creo que la puntualidad es una cuestión de respeto y refleja un poco, es como un espejo de la organización que tiene MAC, ¿no es cierto? Creo que se destaca en esto. Por ahí otros van a decir, fulano de tal se destaca porque, no sé, bueno, voy a decir algo que no quiero que se tome a mal, ¿no? Pero uno va caminando por las calles de Varadero y ya no te dan los ojos para ver tantos carteles, ¿no es cierto? Ves un cartel acá, allá, das la vuelta y están por todos lados, ¿no es cierto? Entonces yo decía un poco esto en el recero. Si toda esa organización y toda esa puesta en marcha que se ve que cuando se quiere se puede hacer algo, porque no es fácil empapelar una ciudad. Necesita plata, necesita tiempo, necesita personas que se comprometan, que cuando ven que un pasacalle está roto inmediatamente van y lo ubican de nuevo. Si toda esa organización y ese esfuerzo se pusiera de manifiesto en todas las cosas que se van haciendo, creo que estaríamos muchísimo mejor. Y un detalle y nota de color que yo decía en el recero, ¿no? Nosotros toda esa plata, esa fuerza, si vos te fijás vos vas caminando y decís, ¿dónde están los demás? Sí, hay algún cartel en algún lado, en nuestra sede tenemos dos o tres. ¿Dónde están los demás? Que solamente esto se juega entre cambiemos y el peronismo. No, no, Mac está lo que pasa es que toda esa fuerza, toda esa plata, toda esa gente y todo, lo hemos ocupado en abrir el hogar de tránsito ayer, en abrir el tercer turno de Fadecop el lunes, en abrir la nueva sede de la Universidad del siglo XXI. Entonces, si toda esa fuerza, si toda esa lucha que con gran empeño se hicieron en estas dos semanas, todo ese dinero, el recurso económico, se hubiera puesto en cosas que benefician realmente al vecino, y esto se sostuviera en el tiempo, ¿no? Creo que el paradigma político cambiaría muchísimo. Lorena, muchas gracias por venir, mucha suerte. César, antes de despedirme, quiero contarles a la ciudadanía dos detalles, para que no haya confusiones. En el día de ayer vino la gente del Frente NOS, ¿sí? Que es el frente que está liderado por Gómez Centurión, candidato a presidente, y Cintia Jotón. El Frente NOS no tiene candidato a intendente en nuestra ciudad, por lo tanto nos han venido a buscar, a nosotros ha venido a ser el candidato a senador, Duré, por la Nación, y nos han pedido que repartamos su boleta juntamente con la de MAC, porque comulgan en muchísimas cuestiones de nuestra forma de trabajar, de nuestros valores, de nuestros principios. Así que si la gente ve boletas repartidas del Frente NOS, junto con la de MAC, es por esa cuestión. Y lo mismo nos pasó la semana pasada con el Frente Consenso Federal, que es la lista de la baña, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que nosotros hemos combinado las listas, sino que simplemente estas agrupaciones políticas, al no tener candidato a intendente en Varadero, nos han buscado a nosotros, porque compatibilizan con ciertas cuestiones. En el caso de NOS, por una cuestión de valores éticos, valores morales y principios, y en el caso de la baña, por esto de estar por fuera de la grieta, ¿sí? Nosotros no somos anti-grieta, ni anti-cambiemos, ni anti-peronismo, sino que somos una propuesta diferente. Una alternativa. Exactamente. Bueno. Varadero siempre tuvo terceros espacios. ¿Y dónde está la sede partidaria de MAC? MAC está en Oro 265, al lado de La Peña de Boca, al lado del Teatro Coloma. Así que todos los que necesiten boletas... Ahí, ahí conforman las boletas. Sí, pueden pasar. Y recordemos que aquellos que desean elegir otro presidente, Fórmula Fernández o Macri, pueden cortar boleta. Sí, esto lo hemos dicho hasta el hartazgo. Usted puede elegir el presidente que usted quiera, pero si en Varadero decide apoyar a MAC, lo que tiene que hacer es cortar el último cuerpo de la boleta, donde se encuentra el presidente, el intendente, perdón, dejarlo sobre la mesa para que pueda ser utilizado por otra persona y en ese lugar colocar la boleta de MAC. Eso es todo lo que hay que hacer. Y también, si no puede colocar la boleta de MAC sola en el sobre, también sirve, está eligiendo candidato intendente, no importa si no eligió presidente, si no eligió gobernador, usted agarra la boleta de MAC solita, la coloca en el sobre y ya. Gracias por venir, Lorena. Mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a todos. Excelente mañana. Gracias.